El vídeo para demostrar que la capturadora de 3DS está rota. Bueno, perdonad, pero no tengo ganas de trípode ni de historias, solo quiero hacer un vídeo que lo demuestre y punto. Para empezar, viene un cable que yo no pedí, pero el que yo pedí no viene, y esto es la 3DS. Es una 3DS XL normal, de color azul, y bueno, abro aquí, y aquí está la consola. Como podéis ver, es una 3DS XL normal y corriente, salvo del pequeño detalle de que aquí, no sé si lo veis, a ver si consigo que enfoque, ahí, tiene un puerto mini USB, que es por donde se captura la imagen conectada al ordenador. Si la encendemos... Lo veis, el joystick está roto, no para, no funciona bien, no responde, no hace nada. Si le das a la cruceta, sí que responde, incluso se para lo del joystick, pero el joystick no funciona absolutamente nada, nada, nada. Y esta es la prueba de que la 3DS XL, con capturadora integrada, no funciona. Si vuelvo al principio, y vengo a los ajustes, si voy a aquí, donde dice Other Settings, hay una opción que permite... Eh... Uy, perdón. Cancelar. Hay una opción que permite esto. Calibrar el circle pad. Le damos y dice, haz círculos con el circle pad. Hacemos círculos. Le damos a Next. Y nos da fallo de calibración. Y si le damos a Revert to the Fall Settings, y hacemos clic en OK, aquí está para probarlo, esto debería moverse, y como veis, no hace absolutamente... nada de nada. No funciona. No funciona nada.